En Casa con Dios, Abre los Cielos, con Jimmy Chamorro. Muy buenas noches, bienvenidos a Abre los Cielos, el último espacio del día a estas horas de la noche para estar a solas con Dios. Abre los Cielos, hemos venido abordando acerca de lo que es el amor de acuerdo a lo que nos dice el manual de vida del hombre, que es la Biblia, la palabra de Dios. El apóstol Pablo describió en 1 Corintios, capítulo 13, acerca de lo que es el amor. Aquí hemos mencionado algunos puntos, básicamente ocho de ellos. Entre otros, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso. Para mencionar solamente cuatro de los que hemos abordado hasta el momento. Ahora vamos a entrar en el noveno de ellos, el amor no guarda rencor. Y eso es lo que nos dice 1 Corintios 13, en el versículo 5. Hay un pasaje bíblico que nos describe el apóstol Pedro, que lo encontramos en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, los versículos 8 al 9. Me dice que algo muy significativo frente a todo esto que comprende el amor. Dice así entonces Pablo, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Aquí vemos que Pedro nos menciona seis puntos importantes. Dice finalmente, o sea, resumiendo, escribe Pablo esta carta. Sé todos, esto es para todos nosotros. Es un mensaje para todos aquellos que somos hijos de Dios, para todos aquellos que tenemos a Dios como nuestro papá, nuestro Dios. Todos aquellos que tenemos a Jesús como nuestro Señor. Dice, sé todos primero de un mismo sentir. Algo muy importante, que nos expresemos desde el punto de vista de nuestro sentir de una manera en la cual podamos identificarnos todos. Sé todos de un mismo sentir. Segundo, ¿qué me dicen? Compasivos. A eso se me está refiriendo. Que seamos todos de un mismo sentir. Que sintamos lo mismo. Que seamos compasivos. Ahora, miren lo que aquí me dice Pedro. Aquí Pedro me está refiriendo en cuanto a cómo he yo de relacionarme con otros, con mi prójimo. Cómo he relacionarme dentro de mi entorno de familia. Pero no se queda allí. Sino que me lleva a la manera como yo he de relacionarme con otras personas alrededor mío. Cómo he de hacerlo. He de ser compasivo. He de ser una persona compasiva. Tercero, recordemos lo que aquí nos decía Pedro. Amando fraternalmente. Aquí la palabra Dios me habla acerca de lo que es el amor. Que eso es lo que hemos venido abordando. Miren que todo esto tiene que ver con el amor. Cuando entonces yo entiendo lo que es el amor, pues somos de un mismo sentir. Segundo, pues obviamente somos compasivos. Dice, hay que ser compasivos. Ser todos compasivos. Y la compasión tiene que ver con la manera como yo me relaciono con otras personas. Tiene que ver con aquella área en la teoterapia, que es el alma. Recordemos que nosotros somos espíritu. En primer lugar, alma y cuerpo. Son las tres áreas de mi ser. Con el espíritu me relaciono con Dios, con mi alma, con otros. Con el cuerpo yo me relaciono con el entorno, con el ambiente. Aquel ambiente en el cual yo me hallo. El ambiente exterior. Pero aquí literalmente, Pedro me está refiriendo es a lo que concierne el alma. Y en el alma está el intelecto, o sea, la mente, las emociones y la voluntad. Por eso me dice aquí entonces, Pedro, sé todos de un mismo sentir. De la manera como yo me relaciono con otras personas, de un mismo sentir. Ahí está mi área emocional. Compasivos. Compasivos. Los unos con los otros. Pero aquí me dice, amándoos fraternalmente. Debe haber un amor fraternal entre nosotros. Cuarto. Misericordiosos. Todo esto tiene que ver con la manera como hemos de relacionarnos. Que seamos misericordiosos. La misericordia es aquello lo cual me lleva a identificarme cuando mi prójimo, cuando otra persona está pasando por un momento adverso, por un momento difícil. A veces podríamos decir inclusive por una prueba. La palabra misericordia, recordemos, viene de miseria. Cuando una persona está pasando por un momento que es literalmente miserable. Cuando la persona se siente miserable, por cualquier razón que ocasione esa miseria. Dios es misericordioso. Y por lo tanto nosotros hemos de serlo. Cuando yo entiendo que eso es lo que es Dios conmigo en mi área espiritual. Entiendo que Dios es compasivo conmigo. Que Dios es amoroso conmigo. Que Dios me ama. Entonces entiendo que, claro, que Él es misericordioso conmigo. Entonces ahí es cuando yo puedo serlo con mi prójimo. Puedo serlo con otros. Ahí es cuando yo puedo amar. Yo no puedo dar de lo que yo no he recibido. Mucha gente dice, es que no podemos dar, yo no puedo dar de lo que yo no tengo. Y yo entiendo la palabra de Dios, es que yo no puedo dar de lo que no he recibido. No necesariamente de lo que yo tengo, sino de lo que no he recibido. Mucha gente dice, no, es que aquel amor es el amor que viene de dentro del ser humano. Es aquel amor el cual yo voy cultivando en mi vida. Yo entiendo la palabra de Dios y lo entendemos a la luz de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Es que yo he recibido. ¿Qué tengo yo que no haya recibido? ¿Qué tienes tú que no has recibido? Ahí lo entendemos y eso es lo que expresa la palabra de Dios. Entonces, yo soy compasivo porque yo he sido objeto de la compasión de Dios. Yo soy misericordioso porque Dios lo ha sido conmigo. Cuando me dice, sé todos de un mismo sentir. Es que nos identifiquemos los unos con los otros. Es que yo sienta lo que siente el otro. Aquí podemos preguntarnos, pero entonces, ¿cómo yo puedo sentir lo del otro? Fundamentado en lo que Dios ha hecho conmigo. Pero claro, es que Jesucristo fue como yo. Como usted. Nos dice así la palabra de Dios, pero sin falta, pero sin pecado. Él sintió lo mismo que usted y que yo. Pero ahora yo he de ser de un mismo sentir con Cristo. Así lo he de hacer entonces con mi prójimo. Identificarme con él. Cuando yo no soy de un mismo sentir con mi prójimo, entonces yo no puedo identificarme con él. No puedo ponerme, como dice aquel dicho, en los zapatos del otro. No puedo ponerme en su lugar. Eso significa un mismo sentir. Ser compasivos porque lo ha sido conmigo. Ser misericordioso porque lo ha sido conmigo. Claro, el amor entre nosotros debe ser aquel amor fraternal. Porque yo lo he recibido de Dios. ¿Qué? Su amor. Quinto. Amigables. Que seamos amigables entre nosotros. Ese término obviamente viene de amistad. En la palabra de los sextos también lo entendemos. Quizás este es un término lo cual difícilmente lo podemos asociar con Dios. Pero vemos aquí algo muy importante. Abraham era el siervo de Dios. Abraham tenía temor de Dios. Sin embargo, encontramos también que Abraham era el amigo de Dios. En la palabra de Dios, ¿qué entendemos por un amigo? Por amistad. Salomón nos aborda y nos ilustra un poco acerca de este tema. ¿Quién es un amigo? Un amigo es aquel a quien yo nada oculto. O sea, no guardo nada de él. No reservo nada, no le reservo nada a él con respecto a lo mío. Nada. No guardo secretos con él. Ese es un amigo. Seguramente hoy tenemos diferentes definiciones de amistad. Pero la palabra de Dios así lo entendemos. Y un ejemplo muy importante aquí es el ejemplo de Abraham. Abraham era el amigo de Dios, a quien Dios nada ocultaba. Que seamos transparentes entonces entre nosotros. Que seamos amigables. El ser amigable no significa simplemente el sonreír de oreja a oreja. El ser amigable no es el abrazar. Bueno, ahora estamos en distanciamiento social. Pero el ser amigable no es el acercarnos a la otra persona o el darle una palmada en el hombro o en la espalda. El ser amigable va mucho más allá de ello. Ser amigable no es simplemente decir hola, ¿cómo estás? No es simplemente el saludar. Cualquiera hoy en día lo saluda. Cualquiera hasta le da un beso en la mejilla. Como Judas lo hizo, inclusive con Jesús. Cuando le entregó. No, no estamos hablando acerca de ello. Va mucho más allá. Por eso la amistad en la palabra de Dios es un tema. Un tema que nos lleva a nosotros a tomar una decisión. Es un tema profundo. No superficial. Como hoy en día lo conocemos. A través de nuestro comportamiento de carácter social. Hay que ser amigables. Así como Dios nada reservó de mí. Nada reserva de mí. Él me da a conocer lo que es su voluntad. A través de su palabra. Él nada guardó. Ni nada guarda para sí. Como no lo hizo con Abraham. No olvidemos que usted y yo, en Cristo Jesús, somos descendientes de Abraham. Por lo tanto, pues iré a todas las promesas. Si Abraham fue amigo de Dios, yo ahora también lo soy. Pero así me dice también Jesús. Claro, ya no llamaré siervos, sino amigos. Por supuesto, no dejo de ser siervo de Dios. Pero también soy amigo de aquel que es mi Señor, que es Jesús. Que seamos entre nosotros también, entonces, amigables. Que tengamos libertad para expresarnos los unos a los otros. Eso es ser amigables. Sin juzgar al otro por la manera como se expresa. Por la manera como se ve. Por su apariencia. Por la manera como es. No, de ninguna manera. De ninguna forma. Es que el ser amigable quiere decir el no señalar, el no juzgar, el no murmurar de la otra persona. Cuando va llegando, cuando va saliendo. Por la manera como actúa. Por su temperamento. En fin. No. Eso es ser amigables. Pero mire lo que me dice. En quinto lugar. En quinto lugar. Recordemos. Oímos sentir compasivos, amándoos. Dice fraternalmente. Misericordiosos. Amigables. Quinto. No devolviendo mal por mal. Nunca. Porque eso no lo hizo Jesús. Él por el contrario. devolvió el bien. Con respecto al mal que se le hizo. Por eso hizo así. Si no, por el contrario. Nunca devolviendo mal por mal. Y eso es rencor. Cuando yo devuelvo mal por mal. Es porque tengo en mi corazón. Guardado. Rencor. Lo tengo allí. Y lo expreso a través. De el hacer mal. Como dice aquí. Por mal. No devolviendo. Jesús en la cruz. A pesar de todo el vituperio. Del cual él fue objeto. De la burla. Del sufrimiento. Más profundo que se pueda conocer. Nunca devolvió el mal para nosotros. Expresó. Padre. Perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Y se está refiriendo. También. A mí. Sexto lugar. Bendiciendo. Que es contrario. Al quinto punto. Por eso aquí me dice. Si no pone el contrario. En sexto lugar. Bendiciendo. Sabiendo. Dice. Que fuisteis llamados. Para que heredaseis. Bendición. Usted y yo. Hemos sido. Llamados por Dios. Para heredar. Usted y yo. Somos herederos. De todo el bien de Dios. Para nuestra vida. Dios. Me bendice a mí. Como mi padre. Que es él. De mí. Todo su bien. Para mí. Eso es bendición. Todo el bien. De Dios. Para mí. Por lo tanto. Yo. ¿Qué debe hacer? Bendecir. Igualmente a otros. Bendiciendo. Dice. Porque para eso. Es a lo cual Dios. Me ha llamado. Sabe. Que Dios lo ha llamado a usted. Para que usted sea de bendición. Ese es el llamado de Dios. Para usted. Y cuando me habla acerca de. Que hemos heredado bendición. Me está refiriendo. A Génesis 12. Recordemos. Cuando Dios llama a Abraham. Y le dice. Abraham. Vete a tu tierra. De tu parentela. De la casa de tu padre. A la tierra que yo te mostraré. Pero aquí quisiera. Separar un punto. Aquí me lo expresa. Versículos 1 al 4. De este Génesis 12. ¿Qué dice? Y serás bendición. Dice así. Serás bendición. Le dice a Abraham. Que será bendición. Abraham. Para otros. Para su entorno. Desde el punto de vista social. Porque el hombre es. Un ser social. Estamos rodeados. También. De otras personas. A pesar de que en este momento. Estamos pues. En cierto tipo de confinamiento. Pero. Tenemos manera de comunicarnos. Con otras personas. Como lo estamos haciendo. Por ejemplo. Usted y yo en este momento. Y serás bendición. Y usted. Como heredero. Que es. De. 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 De todo lo que Dios le dio a Abraham. Heredero. De todas las promesas que Dios dio a Abraham. Porque si usted es de Cristo. Usted es descendiente de Abraham. Por lo tanto. Ese es su llamado. Dios. A eso lo ha llamado. Esa es la razón de ser suya. Aquí. En la tierra. Esa lo es. Mucha gente dice. Pero es que yo no sé. Que estoy haciendo en la tierra. Yo no sé de dónde vengo. No sé quién soy. Ni sé para dónde voy. No. Yo vengo. Miren qué importante. De los lomos de Abraham. Soy descendiente de Abraham. Entonces yo tengo un sentido de pertenencia. Yo sé de dónde vengo. Vengo de aquí. Vengo. De allá. De Génesis 12. Y allá en Génesis 16. Génesis 17. Yo estaba en los lomos de Abraham. cuando Dios le dio todas las promesas a él. E hizo pacto con él. Usted y yo estábamos en los lomos de Abraham. O sea que Dios lo hizo también con nosotros. Pero eso se cumple en Cristo Jesús. Se cumpliría en Cristo Jesús. Si hablamos desde el punto de vista histórico. Desde los tiempos de Abraham. Hoy se cumplió. Y usted y yo entonces nos hemos apropiado de ello. Pero ¿saben lo que aquí me dicen? Que usted y yo hemos heredado. Esa bendición. Esa es la razón de ser. Entonces yo sé de dónde vengo. ¿Yo qué estoy haciendo ahora? Yo. Yo tengo un llamado hoy. Y me ha llamado a ser bendición. Ahí donde usted está. Dios lo ha llamado para que usted sea bendición para otros. ¿Y qué le dice Dios a Abraham? Y tú vas a llevar bendición. Y serás de bendición a otros. Es más dice. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Yo le pregunto. ¿Usted está llevando bendición en este momento a otros? En un momento difícil. En un momento duro. ¿Es posible que usted esté pasando por un momento difícil en su vida? En este momento a causa de esta cuarentena. Con ocasión de la pandemia. Es posible. Pero Dios lo ha puesto para que usted sea de bendición para otros. Comuníquese con otros. Con sus familiares. Con sus hermanos. Con sus padres. Si no los tiene ahí con ustedes. Con sus hijos. Con sus amistades. Con compañeros de trabajo. No para hablar del trabajo necesariamente. O únicamente. Eso pregúntele. ¿Cómo estás? ¿Cómo te digo en este momento? ¿Cómo estás con tu esposo? Con tu esposa. Con tus hijos. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo te has sentido? ¿Necesitas algo? Hable con la persona. Compartele a la persona. Llévele el bien. ¿Saben por qué? Porque ese es su llamado. La razón de ser suya. Usted ya sabe dónde viene. Ya sabe qué está haciendo aquí. Y ya sabe para dónde va. O sea. Mi futuro está. En las manos. De Dios. Yo sé. Miren. Qué interesante. Dios le dice a Abraham. Vete de tu tierra. De tu parentela. A la casa de tu padre. De la casa de tu padre. A la tierra que yo te mostraré. Abraham no sabía. A dónde iba. Pero Dios sí sabía. A dónde llevaría Abraham. Yo sí sé. A dónde voy. ¿Y saben para dónde voy? Donde Dios. Así lo determine. Pero yo ya sé. Para dónde voy. Lo sé. Abraham no sabía. Para dónde iba. Pero yo sí sé. Hoy para dónde voy. Yo voy. Para. Disfrutar. De él. Eternamente. Porque yo soy ciudadano. En el reino de los cielos. Y algún día. Yo voy a ir nuevamente. A mi casa. Aquella casa que él tiene reservada. Para mí. Para allá. Es para dónde voy. Eso es. El amor. El rencor. Es un obstáculo. De la unidad. Hoy estamos llenos de rencor. La gente dice. El que me la hace. Me la paga. Aquí le tengo yo un guardado. Esto a mí jamás se me olvida. Todo eso es rencor. Hoy en día la gente está vestida de rencor. Allá afuera. Hay demasiada irritabilidad. Hay unos que se visten de jactancia. Otros se visten de envanecimiento. Otros se visten de envidia. Todos estos puntos los hemos visto ya en 1 Corintios 13. Pero muy pocos se visten de aquel vínculo perfecto que es el amor. Porque el amor escasea en la tierra. Cuando me he visto de amor yo me veo diferente al resto de la gente alrededor mío. Cuando alguien sale de estudio del amor la gente dice. ¿Este dónde salió? ¿Quién es? Es como cuando alguien llama la atención por la manera como está cubierta. Por encima de todo. Cúbrase del amor. Romanos 12.14 Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Romanos 12.18 Si es posible. Dice así. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. El no guardar rencor está en un corazón sano y un corazón limpio. Si es así. Estoy en paz con todos en cuanto dependa de mí. En mi corazón no puede haber rencor. En mi corazón tiene que haber amor y tiene que haber paz. Voy a pedirles entonces que nos acerquemos en este momento en oración. Recordando lo que nos dice Pedro. Que seamos de un mismo sentir. Compasivos. Amándonos fraternalmente. Misericordiosos. Amigables. No devolviendo mal por mal. Sino bendiciendo. Ahora Dios y Padre nos acercamos a ti en esta noche. Dándote gracias a ti Padre por darnos todo. Todo Dios para suplir todo nuestro ser. ¿Qué tengo yo que no hayas recibido? Porque todo lo que yo puedo dar es aquello de lo cual yo he recibido de ti. Y te damos gracias Dios porque de ti solamente hemos recibido el bien. Únicamente. Gracias Padre porque enviaste a tu Hijo. Y Señor tú fuiste como yo. Aún sentiste lo mismo que yo. Y por eso como dice tu palabra. Tú te compadeces. Te compadeces aún de mis debilidades. Gracias Señor. Dios por ser compasivo conmigo. Por amarme. Por nunca apartar de mí tu misericordia. Gracias Dios por nunca. Nunca devolver mal mi mal. Hacia ti. Devolverlo con mal. Sino bendiciéndonos. Y eso es lo que tú Dios me dices aquí en tu palabra. Señor guárdanos de todo rencor. De todo aquello. Que no me permite entonces. Señor vivir. Vivir. Vivir oh Dios. En armonía con otros. Que no me permite convivir. Señor así como tú quieres que lo haga. Pero hoy entendemos. Que hemos. Heredado. Tu bendición. La bendición. La bendición que tuviste Abraham. Que nuestro llamado es. El ser bendición. A eso nos has llamado. Para hacer el bien. Para hablar el bien. Para procurar el bien. De otros. Esa es la razón. De ser aquí en la tierra. De ser de bendición. Para mi familia. Ser de bendición. Para mis hijos. Ser de bendición. Para mis padres. Para ser de bendición. Para mi esposa. Ser de bendición. Para mis compañeros de trabajo. Ser de bendición. Para. Para otros. Que inclusive no conozco. Para esto Dios. Me has llamado. Sé de dónde vengo Dios. De los lomos de Abraham. Sé que tengo que hacer. Pero también sé. Para dónde voy. Para mi casa. Que eres tú. Señor a esto me has llamado. Para que seamos de un mismo sentir. Compasivos. Amándonos fraternalmente. Amigables. Dios. Sin hipocresía. Sin doblez de corazón. Sin murmuración. Sin odios. Siendo genuinos. Los unos con los otros. Siendo sinceros. Siendo honestos. Expresarnos libremente. Sin guardar nada en el corazón. Ser amigables. Señor. Señor. Nunca olviden del mar por mal. Sino bendiciéndonos Padre. Jamás. Dios. Con rencor. En nuestro corazón. A esto nos has llamado Dios. Amigables. Y ahora te pido. Señor. Que todo tu bien. Sea sobre las vidas. De todos aquellos que hoy. Están unidos. En torno también. A esta oración. A este clamor. Oh Dios. Te pido Señor. Dios. Para que tú los bendigas. Para que de esta manera también. Puedan ser de bendición. Para los suyos. Y para todo. Su entorno. Hoy. Durante esta cuarentena. Durante. Este tiempo. Adverso. De pandemia. Y siempre. Dios. Que tu mano de protección. Sea sobre sus vidas. Durante este tiempo. Y que tu bendición. Los cubra siempre. Amén. Muy complacido. De poder contar con ustedes. En esta noche. Mañana nos vemos nuevamente. En Abre los Cielos. Seguimos aquí todos. En Casa con Dios. En Casa con Dios. Abre los Cielos. Con Jimmy Chamorro.